¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así, cuando éste aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna, te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, éste no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. Gracias. Gracias. Gracias.